¡Hola a todos! Somos Freerro. Queremos invitarlos cordialmente este 24 de junio al Jersey Bar, que será el Headpander Songfest Second Strike, donde estaremos tocando con grandes bandas de la escena. Vamos a presentar nuestro primer álbum debut, Do What You Feel. Los invitamos a todos por ser, el año pasado estuvo muy bueno y estoy pintado hasta el mejor. Vamos a verlo a todos los amigos que hicimos allá en el primer álbum de visita y hacer mandado ese tutorial aportador. Sí, y agarrar la fiesta con Marco, ya lo saben hacer. Ahí nos vemos a reventar cabezas y a pasarla con Mario. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Do What You Feel. ¡Saludos hermanos, parceros!